Y fue al cabo de dos años, Y fue al cabo de dos años, Y fue al cabo de dos años, quiere decir que fue al final, al final de dos años, el faraón soñó, y él estaba parado sobre el Yeor, sobre el río, Rashi nos explica, como dice que, Onkelos dijo que, misof, al final de los dos años, mi quetz, y dice que todo el lenguaje quetz es el final, está parado sobre el río, todos los demás ríos del mundo, así dice Rashi, todos los demás ríos del mundo, no son llamados Yeor, Yeor, Yeor es como, ¿qué significa? como, es como una laguna, no como un río, y al Nilo lo llaman Yeor, lo llaman al Nilus, lo llaman Yeor, lo llaman laguna, ¿por qué? porque, como es algo que es profundo, que tiene mucha agua, y que, lleva agua de un lugar a otro, el Nilus es el único, a pesar de que es un río, es llamado Yeor, que quiere decir lago, ¿por qué? porque, en toda la tierra, en toda la tierra, en toda la tierra de Egipto, hay como, pequeños ríos que están hechos por la mano del hombre, pequeños ríos o arroyos, y todos estos ríos, el Nilo los llena, el Nilo los llena, el Nilo sube, todos los días sube, y llena, todos estos afluentes, que están hechos por la mano del hombre, así dice Rashi, y, para con esto riega toda la tierra, ¿por qué? porque las lluvias en Egipto, no caen, en forma, continua, o sea, prácticamente no hay lluvias, hay muy poca lluvia en Egipto, si es que llueve, es muy poco, y no alcanza para regar los campos, ni para la necesidad de las personas, como en otras tierras, en otras tierras, normalmente la lluvia, es suficiente para el uso de las personas, pero en Egipto, como las lluvias son muy discontinuas, inclusive no es como aquí, por ejemplo en Israel, nosotros tenemos seis meses que son secos, y seis meses que, en los que puede haber lluvia, y nosotros hacemos tefilá, para que, para que ayer nos mande lluvia, pero allá no hay, no hay temporada de lluvias, allá llueve cuando, cuando, cuando quiera llueve, por eso, el Nilo es tan importante, por eso los egipcios llegaron a adorar al Nilo, como un dios, porque, porque es el que les traía la, les traía la, la posibilidad de sobrevivir, y cuando, yacob, llega a, a Egipto, las aguas suben, al encuentro de yacob, y el faraón, él se mandó la parte de que era él, el que traía el, hacía que el Nilo suba, y, pero en realidad era la bendición que yacob le había dado, bien, vayamos al sueño del faraón, y él estaba en el, él estaba en el, en el Nilos, ahí en el, sobre el río estaba él, así dice, así dice en el sueño, y, subieron siete vacas, lindas, de buen aspecto, y buena carne, y, detrás, subieron siete vacas, otras siete vacas, que, subieron también el río, que eran, de mal aspecto, y muy flacas, sin carne, prácticamente, y se pararon, frente, al lado de las otras vacas, de las vacas lindas, y se tragaron, las vacas, flacas, se tragaron, a las vacas gorditas, y, el faraón se despertó, se volvió a dormir, y otra vez soñó, un segundo sueño, y ahí, soñó, vio siete espigas, que subieron, subían todas, de un mismo, de un mismo tronco, las siete espigas, espigas, bonitas, bien gorditas, bien sanitas, y, otras siete espigas, a ver, de dónde salieron, las otras siete espigas, a ver, qué dice, Rashi, seis, bechedufot, mohot y abesh, secas, secas, no dice, de dónde vinieron, pero, subieron otras siete espigas, y, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, había otras siete espigas, que estaban, así dice, así dice el texto, de la Torah, que eran espigas delgadas, y que estaban, como golpeadas, por el viento del este, y crecieran detrás, detrás de las espigas gorditas, a ver, y se tragaron las espigas flacas, se tragaron a las espigas gorditas, y se despertó el farón, y era un sueño, y en la mañana, en la mañana, el farón se sentía mal, se sentía muy mal, por los sueños, y mandó a llamar, a todos los brujos de Egipto, a todos los sabios, y les contó el faraón, sus sueños, y no había explicación, que, satisfaga, al faraón, por ejemplo, dice aquí, dice Rashi, que, los, los brujos, dijeron, por ejemplo, a ver, hablaron de una casa llena de huesos, y hablaron, dieron montones de explicaciones, que el faraón no les satisfizó, en el Midrash trae, todas las explicaciones, que ellos trajeron, los brujos y los sabios, pero no había quien le explique el sueño, ellos, por ejemplo, a ver, a ver, Shalaya, Kholan, Nesnas, Besnav, bueno, el faraón seguía, inquieto, y le decían, que iba a tener siete hijas, y que, las siete hijas, las iba a enterrar, por ejemplo, uno de los sueños, y de repente, se despertó, ¿quién? Se despertó el ministro de las bebidas, y habló, le habló al faraón, y le dijo, mis pecados, yo recuerdo hoy, el faraón, el faraón, a mí, y al ministro de los, de los, al ministro de las panificaciones, nos puso a los dos en la cárcel, nos puso con el ministro de los carceleros, y nosotros soñamos un sueño una noche, y cada uno con su explicación del sueño, pero no sabíamos, estamos los dos inquietos, y se acercó a nosotros, un joven hebreo, esclavo del ministro de los carniceros, y le contamos a él, y él nos explicó nuestros sueños, a cada uno le explicó su sueño, y fue, así como nos explicó el sueño, que yo iba a volver a mi, a mi puesto, y que al ministro de los panaderos, le iban a colgar, y tal cual como él nos explicó, así fue, veamos que, él lo dijo, dice Rashi acá, que el ministro de los, de los, de los, de las bebidas, él dijo, es un joven, lo dijo en forma de desprecio, como diciendo, un pequeño tonto, así, que él no es digno de grandeza, no es importante, hebreo, también acá, él quiso despreciarlo, hebreo, del otro lado del río, y él, no es, no es un egipcio, no es un egipcio, por eso, inclusive, nuestra lengua, él no conoce en forma buena, esclavo, también dijo, otro, otro desprecio, agregó, a él, como diciendo, que él no puede, no puede, nunca va a llegar a ser grande, porque es un simple esclavo, y así dijeron, así dijeron en forma, que las leyes de Egipto, decían que ningún esclavo podía ser rey, en Egipto, y tampoco podía vestir ropas de ministros, todo esto lo dijo para, despreciar a Yosef, que Yosef explique el sueño del faraón, y punto, que después lo mandan de vuelta a la cárcel, pero el faraón, lo mandó a llamar a Yosef, lo mandó a llamar a Yosef, y lo sacaron, lo levantaron del pozo, lo bañaron, lo afeitaron, le cambiaron las ropas, y lo trajeron delante al faraón, hay que pensar, Yosef estuvo esclavo, tantos esclavos, y estuvo preso tantos años, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, así llega la salvación de Hashem, una persona está esperando, nosotros estamos esperando, a veces que Hashem nos mande la salvación, y muchas veces, tal vez, estamos pensando, bueno, Hashem así lo quiere, y pensamos, bueno, no sabemos si va a venir la salvación, no va a venir la salvación, para lo que nosotros necesitamos, y así llega, así llega, nosotros no tenemos nunca que, nunca que resignarnos, nunca decir, está todo perdido, no, Hashem, en cualquier momento, cuando llegue el momento, Hashem nos va a sacar, de lo que nos aflige, y tenemos que pedirle Hashem, continuamente, y Hashem nos va a sacar, así en un abrir y cerrar de ojos, Yosef estaba, sale de la cárcel, y está de repente delante del faraón, y el faraón le dice a Yosef, soñé un sueño, y no hay quien explique, no hay quien explique, pensemos, no hay quien explique, de todos los brujos, y los sabios de Egipto, no hay nadie, quien pueda explicarme el sueño, y sigue diciendo el faraón, bien, y llamate y aleja, y yo escuché de ti, que dicen, que escuchas un sueño, y lo explicas, Yosef ahora está, de repente salió de la cárcel, salió de lo más bajo, a pesar de que el ministro de las bebidas, dice, es un joven, hebreo, esclavo, todas las cosas malas, que dice sobre él, el faraón dice, en todo Egipto, con todos los brujos, y con todos los sabios, no hay nadie que explique el sueño, yo escuché de ti, que tú, escuchas, y explicas, como se tiene que poner Yosef, en la cima, Yosef, sale del pozo más bajo, y ahora está en la cima, Yosef, lo mira, al faraón, y le dice, no soy yo, Hashem, va a contestar, por la paz del faraón, que es esta respuesta, que es esta respuesta, le dice al faraón, que él no es, que si no que es Hashem, y el faraón podría decirle, bueno está bien, si Hashem me va a contestar, tú vuelve a la cárcel, Hashem que me conteste, no es cierto, pero no, y le dijo al faraón a Yosef, le explicó el sueño, le dijo que él estaba, parado en la orilla del río, ya no dijo, sobre el río, dijo en la orilla del río, y del río salieron siete vacas, sanas, de buena carne, lindas, de buen aspecto, y, a ver, un segundo, 18, como dice, y estaban ahí pastoreando, pastoreando ahí, al lado de la orilla, y vinieron otras siete, otras siete vacas, pobres, así, pobres, de aspecto pobre, aspecto, de mal aspecto, muy, muy flacas, sin carne, nunca vi, en la vida, en todo Egipto, nunca vi, vacas tan feas, y las vacas flacas, se tragaron a las vacas, buenas, y, bactovena el, corvena, belono da, qui, yabo, el, kirvena, umereim ra, dice, y, después de que se las tragaron, no se notaba, en las vacas flacas, que hubieran engordado algo, nada, se comieron a las vacas, las vacas flacas, se comieron a las vacas gordas, y siguieron siendo flacas, como al principio, no cambiaron, en absoluto, todo esto, no lo habíamos visto, no lo, cuando el farón, explicó el sueño antes, no lo explicó así, ahora lo explicó, aparentemente distinto, y esto fue un sueño, esto fue un sueño, y después sueñó otra vez, lleva a Shibolim, siete espigas subieron, de un solo tronco, llenas de, llenas de semillas, llenas de, de granos, muy lindas, y otras siete espigas, muy flacas, muy golpeadas por el viento, florecieron detrás, y se tragaron, las espigas flacas, se tragaron a las espigas gorditas, a las buenas, y le dije a los brujos, y nadie sabe que decirme, le dijo Yosef al faraón, el sueño que, los dos sueños, del faraón, son un solo sueño, y Hashem, le quiere mostrar al faraón, lo que va a hacer, le quiere mostrar, le quiere mostrar, Hashem, le está revelando al faraón, lo que va a hacer, las siete vacas, buenas, son siete años, siete años con abundancia, donde va a haber, granos, siete años, son, en el sueño, y es una sola cosa, y las siete vacas flacas, y feas, de mal aspecto, son siete años, donde, siete años, y también las siete espigas, son siete años, siete años, donde, el viento este, va a traer, va, va a traer hambre, son siete años de hambre, y esto es la cosa, que yo le digo al faraón, que Hashem, va a hacer, y le está mostrando al faraón, son siete años, en los que va a haber, gran abundancia, en toda la tierra de Egipto, y, se van a levantar, los años de hambre, y van a hacer olvidar, la abundancia, en la tierra de Egipto, y, el hambre va a exterminar, toda la tierra, como, como dijo el sueño, el sueño dijo, que las vacas gordas, las flacas, se tragaron a las gordas, y siguieron siendo flacas, que quiere decir, que los años de hambre, van a ser tan terribles, que van a hacer olvidar, toda la abundancia, y no se va, a recordar, la abundancia, por tanta hambre, que va a haber después, porque va a ser, muy, muy pesada, y, porque el sueño, se repitió, dos veces, porque esto es correcto, esto es exacto, y Hashem, se va a apurar, a hacer esto, esto es la señal, y ahora, que el faraón, que el faraón, ponga, a un hombre, honesto, y sabio, que gobierne, sobre la tierra de Egipto, sobre esto, todo el mundo pregunta, quien le preguntó a Yosef, que tiene que hacer el faraón, Yosef, Yosef, el faraón le pidió, que le explique el sueño, punto, explica el sueño, y terminó, ya está, que es esto, y ahora, escuché, no recuerdo de quien, escuché la explicación, que, cuando dice aquí, la Torah dice, y ahora, a ver que dice Rashi, déjame ver que dice Rashi, el versículo 13, 33, perdón, no, no dice nada Rashi, pero, escuché, no me acuerdo el nombre de quien, que este y ahora, no lo dijo, Yosef, sino que lo dijo el faraón, Yosef le explicó todo el sueño, y el faraón dijo, y ahora qué, y ahora qué hacemos, entonces Yosef le dijo, que vea al faraón, porque ponga un hombre honesto, y sabio, para que gobierne, sobre la tierra de Egipto, y el faraón va a ser, va a poner en una función, sobre toda la tierra, una persona que recolecte los granos, durante los siete años de abundancia, que junte, todo lo que pueda, en los años buenos, para qué, para que, después poder, que todo esto esté bajo la mano del faraón, que junte toda la comida, y que la guarde, y entonces, esta comida va a ser como un, como una reserva, en la tierra, para los años de hambre, que van a venir después, y la tierra de Egipto, no va a desaparecer, y no va a perecer la gente, por el hambre, y al faraón le gustó, le gustó, fue, cayó bien a los ojos del faraón, lo que, y a los ojos de los sirvientes, también, y dijo al faraón, a sus sirvientes, a nimza kase ish, ayer ruaje loquimbo, dijo acá, hay un hombre, que el espíritu de Hashem, está en él, y dijo el faraón, a Yosef, después de que tú, de que Hashem te dijo, a ti, el faraón ya entendió, que Hashem, le reveló, el secreto a Yosef, y le dice, después de que Hashem, te dijo a ti, todo esto, no hay una persona, más honesta, y más sabia que tú, y tú, vas a estar sobre, sobre mi casa, y, de tu palabra, tu palabra va a ser fuerte, con todo el pueblo, y solamente mi silla, solamente mi trono, tú no vas a ser más grande, para ti, o sea que, debajo del faraón, va a estar él, y dijo el faraón a Yosef, ve, yo te di a ti, toda la tierra de Egipto, y el faraón, le dio su, sello, le puso el sello, en su mano, y le dio a él, a Yosef, lo vistió, con ropas reales, y le puso un, a ver, sobre el cuello, un collar de oro, y lo, lo, a ver, le dio una carroza, también, ayer, el faraón se quitó el anillo de la mano, se lo puso en la mano a Yosef, le hizo vestir ropas de, reales, y una cadena de oro, sobre el cuello, como dijimos, le hizo subir, en su segunda carroza, para que todos proclamen, sobre él, y lo designó como virrey de la tierra de Egipto, solamente el faraón estaba sobre él, y le dijo el faraón, a Yosef, yo soy el faraón, y, aparte, de ti, o sea que, como que, él es el único que está sobre él, no hay nadie sobre ti, en la tierra de Egipto, nadie puede levantar su mano, o su pie, sobre ti, en toda la tierra de Egipto, y el faraón le puso, lo llamó a Yosef, Zafnat, Paneah, y le dio a Znat, hija de Potifera, Cohen Gadol, se la dio como esposa, y Yosef, Yosef, salió sobre la tierra de Egipto, sobre esto nos dice Rashi, Men-Ey, Men-Ey, a ver, Zafnat Paneah, se explica, a Zephonot, mefaresha Zephonot, a ver, Megale, como, lo llama como, el que explica, las cosas ocultas, a Yosef, así lo llamó, y, a ver, como que, que él, imagina las cosas, como por casualidad, así lo llamó, y, dijo, la hija de Potifera, es Potifar, por supuesto, el ministro de los carniceros, ¿y por qué la llamó Potifera? lo que explica que Potifar era, estaba como, lo había encastrado a Potifar, y entonces, cómo era la hija esta, se jamás, se jamás, se jamás, se jamás, se jamás, yosef, le jata, miskaf, sohor, por cuanto que dudaron de Yosef, de que Yosef, tuvo relaciones con la esposa de él, aparentemente, por eso lo castraron, o fue castrado por eso, no explica acá, nada sobre, la esposa que le puso a, la llamó la hija de Potifar, dice la Torah, pero, sabemos que es, la hija de Dinah, Asnat, es la hija de Dinah, hija de Jacob, con ella se casó Yosef, bueno, y nos cuenta aquí, que Yosef tenía 30 años, cuando se paró de la esposa, delante del faraón en Egipto, Yosef salió delante del faraón, y fue, pasó por toda la tierra de Egipto, y la tierra tuvo 7 años de riqueza, tiene 7 años de abundancia, y Yosef juntó todos los, los, los granos, juntó toda la comida, durante 7 años, que había en Egipto, y, eh, Baitén, Ojel, Beharim, Ojel, Sadeh, todo, todos los granos que había de, de las montañas, de los montes, de las praderas, todo, juntó Yosef, y lo guardó, en lugares, bueno, lugares apropiados, no es cierto, y juntó Yosef, Barcajolayam, Arabé, Meod, At, 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 Quijadal, Lispor, no se podía contar, la cantidad de granos que juntó Yosef, Yosef tuvo 2 hijos, en esos años de, eh, antes de que vengan los años de, hambre, que tuvo, Conaznat, la hija de Potifera, Coen On, el sacerdote de On, a ver si aquí sí nos dice, quién era, el versículo, Nun, Metieron Taboya Nota Rab, antes que vengan los años de Rab, antes que vengan los años de pobreza, por eso después sabemos, más adelante, que Menashe, Menashe tenía, cuando, cuando pasaron las cosas que pasaron, en Perichot Valgash, tenía entre 3 y 8 años, no más, eh, no, tampoco nos dice nada aquí, eh, sigamos adelante, eh, y llamó Yosef a los hijos, al primogénito, lo llamó Menashe, Ki, Nazan, Nashani, Eloquim, Etkol, Ol, Amali, que Hashem, me premió, por todo mi esfuerzo, eh, Betkol, Bet Abi, Betkol, Bet Abi, a ver, Rashi que nos dice aquí, a ver, es el versículo, versículo 51, Menashe, porque, ah, Nashani, la palabra Nashani, viene que Hashem, hizo olvidar, las penurias, que tuvo, con, todo lo que pasó, con la casa, y con la familia del padre, y al segundo, lo llamó Efraim, Ki, Efraim, Eloquim, Beres, Ani, ¿por qué? Porque Hashem me hizo, me dio, me hizo fructífero, por eso lo llamó Efraim, en una tierra, en la tierra de mi aflicción, y pasaron los siete años de abundancia, sobre la tierra de Egipto, y comenzaron, comenzaron los años de hambre, que así como dijo Yosef, y el hambre fue terrible, sobre la tierra de Egipto, y no había pan, y la gente empezó, toda la gente de Egipto, empezó a, a pasar hambre, y empezaron a gritarle al faraón, por el pan, y el faraón le dijo, a todo Egipto, le dijo, vayan con Yosef, y él, le va a decir, qué tienen que hacer, y el hambre, era terrible, sobre la tierra, Yosef abrió, todos los, depósitos, que había juntado en Egipto, y, el hambre se seguía fortaleciendo, sobre la tierra de Egipto, y toda la tierra venía, de toda la tierra, de toda la tierra, parece que no solamente en Egipto, era el hambre, sino que en todo alrededor también, de todos lados venían a Egipto, a buscar, granos con Yosef, ¿por qué? porque el hambre era terrible, en toda la tierra, y aquí nos dice, a ver, de toda la tierra, dice Nunzayin, a ver qué dice Rashi, de toda la tierra, vinieron a Egipto, a buscar granos, dice, esto no va en orden, sino, sabemos que en la Torah, a veces no están, contadas las cosas, en orden, y, vejol ares baumisraim, el Yosef lishvord, de toda la tierra, vinieron a Egipto, a juntar, con Yosef, a juntar grano, es decir, toda, col ares baumisraim, el Yosef, que del ignot ojel, de toda la tierra, vinieron a buscar, vinieron a Egipto, a comprar comida, 20 farchoques y dro, y si lo explicamos en orden, que toda la tierra vino a Egipto, para comprar comida, de Yosef, allá Sarif, tenía que estar escrito, lishvord, comprar, de Yosef, y no, comprar, con Yosef, bueno, no me, yo estaba buscando a ver, que es toda la tierra, hasta donde llegaba el hambre, pero, no me dijo, no me dijo Rashi, puede ser que otros comentaristas, seguramente, se ocupan de esto, pero, si vamos a los otros comentaristas, no alcanzamos a explicar, absolutamente nada, estamos en el Nunzain, y, vio Jacob, ahora, empieza otro capítulo, y, nos habla sobre Jacob, vino, Jacob vio, que, había, había, granos en Egipto, como vio Jacob, a ver, María Jacob, de donde vio, pregunta Rashi, de donde vio, que había comida en Egipto, vea el olorra, con sus ojos no ve, sino, sino, que escuchó, sobre eso, como está escrito, en, está escrito, más adelante, que, Jacob mismo dice, escuché, escuché, que hay granos en Egipto, la Torah dijo, vio Jacob, por eso, por eso Rashi pregunta, que vio Jacob, desde donde, está en Israel, como vio Egipto, no vio, sino que escuchó, entonces, y dijo Jacob, a sus hijos, por qué, por qué, se quedan ahí quietos, le dijo, escuché, le dice Jacob, escuché, que hay granos en Egipto, bajen, a Egipto, bajen allí, y, compren, para nosotros, para que, vivamos, y no vayamos a morir, y bajaron, los hermanos de Yosef, diez, hermanos, bajaron, a comprar, granos, a Egipto, Be'et, Biniamim, el hermano Yosef, a Jacob, no lo mandó, no lo mandó con los hermanos, porque dijo, no vas a hacer que pase una tragedia, y, llegaron, los, hijos de Israel, llegaron a comprar, Betohabain, que, Ayar, Arab, Ares, entre toda la gente que venía a Egipto, ellos llegaron a la tierra de, llegaron de la tierra de, Israel, Yosef, era el gobernador, de toda la tierra, era el que, vendía a todos, a todos les daba, y fueron los hermanos de Yosef, y se inclinaron, dos veces, en la tierra, ante Yosef, Yosef vio, a los hermanos, y los reconoció, y, entonces, Baidaber y Tam, y les habló, duro, y les dijo a ellos, ¿de dónde vienen ustedes? Y ellos les dijeron, venimos de la tierra de Israel, a comprar comida, Yosef los reconoció a los hermanos, pero ellos no lo reconocieron, y recordó Yosef los sueños, que soñó, sobre ellos, y les dijo a ellos, ustedes son espías, vinieron a, a ver, la desnudez de la tierra, vinieron a, a investigar sobre la tierra, vinieron a espiar la tierra, a eso vinieron, ¿por qué les dijo así Yosef? Porque ellos habían entrado, por, entraron, los diez hermanos, entraron por diez puertas diferentes, a Egipto, cada uno entró por una puerta, y Yosef, y por eso les dice que son espías, y le dijeron, no mi señor, tus siervos, vinieron a comprar comida, todos somos hijos de un, hombre, de un solo hombre, y nosotros somos, personas correctas, y, tus siervos no son espías, y le dijo a ellos Yosef, no, ustedes vinieron a, a espiar la tierra, a eso vinieron, vinieron a espiar y a mirar, le dijeron, nosotros somos dos hermanos, dos hermanos, eh, hijos de un solo hombre, en la tierra de Israel, y el más chico, se quedó con nuestro padre, hoy, y uno, no está entre nosotros, le dijo a ellos Yosef, esto es lo que yo dije, ustedes son espías, y, besot, tibajenu, hey, paró, dice, y yo, lo voy a probar, por la vida del faraón, así hablaba Yosef, parece que lo quería matar al faraón, hey, paró, que por la vida del faraón, y, si ustedes, salen de aquí, y, que vengan, cuando vuelvan otra vez, vuelvan, con el hermano más pequeño, y los envió Yosef, y tomó, y tomó, tomó, hacer tres días, tres días, y les dijo a ellos, Yosef, después de los tres días, esto, vamos a hacer, y, van a vivir, pues, yo soy temeroso a Hashem, todo esto trae muchas preguntas, que, es el, virrey de Egipto, temeroso a Hashem, como puede ser que hable así, dice, si ustedes son personas honestas, si ustedes son verdaderos, entonces, uno de ustedes va a quedar aquí, bajo mi cuidado, y ustedes van a ir, a la tierra, a, a llevar, a pasar el hambre, en sus casas, a dejar el, van a ir, a llevar el grano, que vinieron a comprar, para que, en sus casas, no haya hambre, y, al hermano más chico, van a traerme a mí, y entonces, yo voy a creerles a ustedes, y no van a morir, cada uno, se dijeron ellos, y dijo un nombre, a su hermano, pero, nosotros somos culpables, nosotros somos culpables, ¿por qué? porque no vimos, ahora se, recuerdan estos a Yosef, lo que hicieron con Yosef, y ellos le dicen, nosotros somos culpables, porque, no vimos el sufrimiento, de su alma, él nos suplicaba a nosotros, y nosotros no lo escuchamos, por eso, viene a nosotros, todo esto, y dijo Rubén, ¿qué dijo Rubén? esto es lo que yo les dije a ustedes, al, tejetau, bayeles, no pequemos con el chico, o sea, con Yosef, veloz llamatem, y no me escucharon, y también, la sangre, está reclamándonos, todo esto escuchaba Yosef, ellos no sabían que Yosef, estaba escuchando todo, el Midrash dice que Yosef, se fue a un costado a llorar, de que escuchaba, como los hermanos se lamentaban, y, no solamente lo dice el Midrash, lo dice acá la Torah, y Yosef lloró, y volvió a ellos, y les habló, y les dijo, que, y los tomó a Shimon, los tomó a Shimon, y lo puso preso, delante de los ojos de ellos, sobre esto ahora vamos a hablar, sobre Shimon, ahora enseguida vamos a hablar sobre Shimon, cómo lo apresó a Shimon, y Yosef ordenó, que, que pongan el dinero, a cada uno en su saco, y los manden de vuelta, que los manden con el grano, y que les pongan el dinero en su saco, Baizu, y ellos fueron, a ver, el Humi y Yang se fueron, y, uno abrió, su saco, y, encontró, el dinero, cuando llegaron a un hotel, encontraron el dinero en el saco, y dijo, le dijo a sus hermanos, está el dinero, y también, tengo el grano, y tengo el dinero, y se les salió el corazón, dicen que fue Levi, porque Levi con Shimon fueron, Yosef dejó a Shimon, porque Shimon y Levi, fueron los que, lo tiraron al pozo, y lo, y lo vendieron, fueron los promotores de todo, por eso, qué es lo que quiso Yosef, nos cuenta el Midrash, que Yosef quiso, que Levi fuera el primero, que viera, el dinero, en su saco, por eso, a todos le puso, le hizo poner el dinero, en la parte, de abajo, de su saco, pero a Levi, se lo hizo poner arriba, para que cuando lleguen al hotel, lo vea, y como ellos no son ladrones, enseguida van a volver, pero esto no les salió bien, no les salió bien, que vuelvan, y fueron a Jacob, y le dijeron, todo lo que sufrieron, allá, y vinieron sin Shimon, ahora preguntan, el Midrash nos cuenta, cómo fue que Yosef, atrapó a Shimon, le contaron a Jacob, que, que él los acusó de, 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 espías, y que ellos le dijeron, no, nosotros somos dos hermanos, uno, el chiquito, se acudió con papá, y el otro no está, y, y el, el hombre nos dijo, entonces, ustedes, para que sepan que, para que yo sepa que son honestos, entonces van a tener que traer al hermano Catán, al hermano más chico, y, y Jacob se enojó, ¿por qué le dijeron todo esto? dijo, el hombre nos preguntó, nos preguntó, pero en realidad, él no les preguntó nada, en realidad no preguntó nada, no preguntó nada, y, ellos contaron, y, y, y entonces, tenemos que llevar al más chiquito, y Jacob dijo, no, no lo van a llevar, y, se quedaron todos ahí, y pasó un tiempo, después encontramos el dinero, en nuestras, vieron que todos tenían el dinero de vuelta, y todos estaban asustados, de todo esto que estaba pasando, de, ¿cómo puede ser una cosa así? Jacob dijo, Yosef no está conmigo, ahora Simón tampoco está conmigo, no voy a permitir que Binamín viaje con ustedes, que vaya de vuelta a Binamín, no voy a permitir, ¿por qué? porque si va Binamín también, entonces, ¿qué voy a hacer yo? y dijo Rubén, al padre, ¿qué le dijo? Los dos, los dos, los dos, dice que mis dos hijos mueran, dice Rubén, le dice, dame, yo voy a llevar a Binamín, y yo lo voy a traer de vuelta, que mis dos hijos mueran, si no, si no, yo no lo traigo de vuelta, y le dijo, no van a bajar a Egipto, no, y no va a ir, Binamín con ustedes, ¿qué ganamos? que muera otro más, ¿cuánta tragedia tenemos que, que tener en la familia? y se quedaron, se quedaron ahí, si no, ¿qué voy a hacer yo? ¿cómo, como, ¿qué voy a hacer yo con tantas tragedias? dijo Jacob, ¿cómo lo atraparon a Simón? Simón, él solo, él solo, con Levi, los dos, ellos destruyeron toda una ciudad, ¿cómo lo atraparon a Simón? cuenta el Midrash, que Yosef trajo, 70, 70 hombres forzudos, de ahí de Egipto, para atrapar a Simón, y Simón, pegó un grito, y los 70 forzudos, que allaron al piso, se rompieron todos los dientes, Yosef no sabía qué hacer, me van a matar a mí, entonces lo llamó Menashe, Menashe como dijimos, tenía entre 3 y 8 años, porque nació en los años de abundancia, y estábamos en el primer año de, hambre, quiere decir que podía tener 2 años también, Menashe, le dijo a Menashe, atrápalo, Menashe le dio un golpecito en el cuello, a Simón, Simón cayó al piso, lo encadenaron, y lo apresaron, y Simón dijo, le dijo a los hermanos, este es un golpe de la casa de papá, sin embargo, no se dieron cuenta, que era Yosef, bueno, como dijimos, como dijimos, los hermanos volvieron, a la tierra de Israel, y Jacob no quiso mandarlos de vuelta, con, con, Yosef, porque tenía miedo, que pase algo, con, otro hermano, ya le faltaban 2, ya Yosef, Yosef no sabía nada, Yacob, que pasaba con Yosef, y tampoco, ahora con Simón, Simón quedó preso, Simón cuando lo apresaron, le dijo a los hermanos, ah, ahora, me van a hacer a mí igual que a Yosef, a Yosef lo dejaron, que lo venda en Egipto, y a mí me dejan preso en Egipto también, bien, pasó un año entero, pasó un año entero, y, otra vez, seguía el hambre, el hambre, el hambre seguía muy fuerte, y entonces, cuando se terminó la comida, se terminó la comida, que trajeron de Egipto, Yacob, el padre, les dijo, vayan a buscar más comida a Egipto, entonces, Yehuda, le dijo, al papá, le dijo, ya nosotros ya te dijimos, el hombre, el hombre, el virrey de Egipto, nos dijo a nosotros, que, no podíamos ver su rostro, sin traer al hermano más pequeño, si nosotros vamos a buscar comida, sin, 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 sin Binyamim, no nos van a dar, nos van a meter presos a todos, así que, mejor que no, que no vayamos así, y le dijo, Israel, dijo, ¿por qué me hacen tanto mal a mí? ¿Por qué le dijeron a este hombre, que tenían otro hermano? y dijeron los hermanos, él nos preguntó, él nos preguntó, de dónde veníamos, y nos dijo, que, si nuestro padre vivía, nos preguntó si nuestro padre vivía, y si teníamos hermanos, y entonces nosotros le dijimos, todas estas cosas, como que él algo sabía, y nosotros tuvimos que decirle la verdad, y dijo Yudá, al padre, ¿qué le dijo? envía conmigo al pequeño, y yo te lo traeré aquí de vuelta, te lo traeré aquí de vuelta, vivo, y también, todos, vamos a volver, vamos a volver todos juntos, yo voy a hacer la garantía, en mi mano, de mi mano lo vas a pedir, si yo no lo traigo conmigo, y yo te lo voy a traer, y si no lo traigo conmigo, yo voy a pecar contigo toda la vida, ¿por qué? porque, a ver, ¿qué le dice aquí? en el versículo 10, le dice, porque si no nos hubiésemos demorado, ya hubiéramos vuelto dos veces, ya hubiéramos ido y vuelto dos veces, le dijo el padre, le dijo entonces, lleven, lleven, a ver, ¿cómo le dice lleven? hagan lo siguiente, tomen regalos, para el virrey, y bajen, a este hombre, llévenles algunos regalos, y aparte lleven el dinero, lleven el dinero que, que trajeron, por equivocación, o que les apareció por equivocación, en sus bolsos, y van a llevar más dinero, para comprar ahora de vuelta, pero llévenle miel, llévenle cosas, de la tierra, llévenle almendras, y frutos, betajéjem, quejú, y lleven a vuestro hermano, para que puedan volver, y presentarse frente al hombre, y Hashem, le va a dar a ustedes, va a tener piedad, delante de ese hombre, y este hombre, los va a llevar, los va a mandar a ustedes de vuelta, con Biniamín, para que, para que yo, para que yo, a ver, como dice aquí, perdón, versículo 14, versículo 14, vení que hacer shahalte, shahalte, a ver, dice en cuanto a mí, como yo fui privado, de Biniamín, y de Shimon, y si voy a tener que ser privado, voy a ser privado otra vez, y tomaron los hermanos, los regalos, tomaron el dinero, el dinero que trajeron de vuelta, y dinero adicional, tomaron a Biniamín, y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de Yosef, y Yosef, vio a Biniamín, y, le dijo a todos, que, a ver, Yosef vio a Biniamín, que estaba con ellos, y le dijo, seguramente a Menashe, le dijo, que haga entrar a todos, a la casa, que sacrifique un animal, ¿por qué? porque estas personas, se van a comer con él, al otro día, o al mediodía, y este hombre hizo, este hombre, ¿quién es este hombre? dice Rashi, a ver, vamos a ver quién es, el hombre encargado de la casa, seguramente de ser Menashe, versículo 16, no, Rashi no me dice nada, a ver, estoy buscando, a ver, a ver, ¿quién le dijo? seguramente tiene que ser Menashe, seguramente le dijo a Menashe, bien, entonces, Bayaz Ish, y hizo el hombre, Yudzain, ¿quién es el hombre? tiene que ser Menashe, bueno, y hizo, degolló al animal, como le dijo Yosef, y los trajo, a todos, y les dijo, que iban a comer con Yosef, y sobre la cuestión del dinero, los hermanos de Yosef, le dijeron, ellos tuvieron miedo, pensaron que por el dinero, que se habían llevado, que por eso lo llevaban, a la casa de Yosef, y que tal vez los iban a acusar, y que se iban a lanzar sobre ellos, que iban a ser tomados como esclavos, junto, ellos, con todas las cosas que tenían, se acercaron al hombre, a ver, dice, otra vez dice al hombre, a ver si me dice aquí, quién es, se acercaron al hombre, que estaba sobre la casa de Yosef, versículo 19, yo estoy tratando de saber, de quién está hablando, se acercaron a él, y le hablaron, y le dijeron, por favor, llegamos para comprar más alimento, pero no vinimos, ¿para qué nos traen a la casa del virrey? Cuando nosotros llegamos a la posada, abrimos los costales, y encontramos el dinero, de cada uno que se lleva en la boca del costal, en realidad, no lo encontraron todos en la boca del costal, sino que solamente Levi lo encontró en la boca del costal, y era nuestro propio dinero, la cantidad entera, por eso lo traemos de vuelta, y trajimos más dinero, para comprar alimentos, él le respondió, a ver, a ver si me dice quién, Bayomer, Shalom Lajem, le dijo, quédense tranquilos, quédense tranquilos, miren cómo les contesta, y ellos no se dan cuenta que Yosef está con ellos, no se dan cuenta de nada, ¿qué les dijo el hombre? El hombre que seguramente es menaje, ¿qué les dice? La paz sea con vosotros, no tengan miedo, vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, escondió el tesoro en sus costales, vuestro pago me ha llegado, y les trajo a Simón, les trajo a Simón, se los trajo delante de ellos, luego el hombre, a Aish, a lo que bar, ne mar, le mala, vayabo Aish, a ver, acá me dice Rashi, a ver, si ahora me dice, a barra, haraba, pamaym, eviu, etab, otra vez lo trajeron a la casa ellos, a ver, nuevamente los trae a la casa, los llevó otra vez a la casa de Yosef, ya había dicho que lo habían llevado a la casa de Yosef, les trajeron agua, les lavaron los pies, y ellos, se prepararon los regalos que habían traído para Yosef, cuando Yosef llegara, escucharon que iban a comer pan con Yosef, y cuando Yosef llegó a la casa, le trajeron el regalo, que tenían en las manos, se postraron otra vez, se inclinaron sobre Yosef, Yosef les preguntó, vuestro anciano padre, del que me hablaron, ¿se encuentra bien, sigue con vida? Vamos a ver por qué le pregunta todo esto Yosef, y ellos le dijeron, vuestro sirviente, nuestro padre se encuentra bien, sigue con vida, y otra vez se inclinaron, Yosef escuchó que hablaron, nuestro padre, vuestro sirviente, como al padre mismo, están hablando que es el sirviente de Yosef, Yosef escuchó, Yosef levantó la vista y vio a Biniamín, el hijo de su mamá, el hermano, hermano de padre y madre, y dijo, ¿acaso él es vuestro hermano pequeño, de que él me hablaste? que Dios te dé gracia, hijo mío, así le dijo Yosef, y se fue rápidamente, porque se fue, se apartó de la pieza, pues se fue a llorar, se fue a llorar, entró a una habitación, se encerró en una habitación y lloró, esto le pasaba a Yosef a cada rato, a cada rato le pasaba a Yosef, que hablaba con ellos, les hablaba duro, y lloraba, se lavó la cara, y dijo que sirvan el pan, les sirvieron a él por separado, y a los hermanos por separado, ¿por qué? Porque los egipcios no podían comer con los yudín, que los yudín, ellos comían, no podían comer con pan, porque para los egipcios era algo, los yudín comían carne, y los egipcios no podían comer carne, pero se sentaron todos frente a él, se sentaron por edades, y todos se miraban sorprendidos, e hizo que sirvieran sus porciones, y a Biniamín le sirvió, cinco veces más, que a cualquiera de los demás, comieron, y tomaron vino junto a Yosef, entonces, Yosef ordenó al que estaba a cargo de la casa, ¿quién? Otra vez, ¿quién era el que estaba a cargo de la casa? Seguramente, Menashe, vamos a ver, empieza el capítulo, y copa, la copa de plata, la colocas en el costal del más joven, o sea, de Biniamín, junto a su dinero, y hizo como las palabras de Yosef, a la mañana, se levantaron, se fueron todos, y no habían llegado muy lejos, Yosef le dijo, al que estaba a cargo de la casa, sí, es Menashe, seguro, le dijo, corre detrás de ellos, persigue a los hombres, y cuando los alcances, les vas a decir, ¿por qué pagan bien con mal? ¿Acaso, acaso, no es la copa, ustedes se llevaron la copa, de la que bebe mi señor? Así les dijo, cuando los alcanzó, y Midrash nos dice, yo tenía que haberle dicho, ¿cuánto tenía Menashe? tenía, máximo siete años, y los persigue, y les tiene que decir, vete de aquí con tu señor, nosotros no llevamos nada, pero no, ellos abrieron los costales, y encontraron, encontraron el, la copa, en el bolso de viñamín, y entonces se rasgaron la vestidura, cada uno tenía que haberle dicho, llévate la copa, llévate el dinero, y vete con tu señor, nosotros nos vamos a casa, pero no, ellos estaban, hicieron algo mal, hay que arreglarlo, ¿dónde? en Egipto, ahí lo tienen que arreglar, todos volvieron con, Merashe, con un nene, de siete años, volvieron, y llegaron, hasta, se presentaron otra vez, delante de Yosef, llegó Yehuda, y sus hermanos, a la casa de Yosef, y, todos se postronaron a tierra, Yosef les dijo, ¿qué es esto que hicieron? ¿cómo? ¿cómo? ¿no se dan cuenta, que yo soy, una persona que practica, adivina las cosas, y me sacan la copa, con la que yo adivino? Y Yehuda le dijo, ¿qué le vamos a decir a mi señor? ¿cómo podemos hablar? ¿cómo justificarnos? Allén descubrió el pecado, de vuestros sirvientes, y aquí estamos dispuestos, a ser esclavos, tanto nosotros, como aquel, en cuya mano, fue hallada la copa, dijo, Yosef, yo no haría una cosa así, solamente, el hombre, que, tiene la copa, va a ser mi esclavo, el resto, vayan en paz, con vuestro padre, y así termina la perayá, les dice, les dice, Yosef, váyanse todos, y me dejan acá, vin a mí. Así termina la perayá.